Ojalá y alguien te pueda dar toda la felicidad que yo nunca te di Que idiota fui Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin confrender Que hay una daga envenenada aquí en mi pecho El mal está hecho, sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón Fue mi avergüenza, fui el motivo de tu llanto, queriéndote tanto Ay, te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, ay, yo te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, mi amor Sé que otro amor encontrarás, que te dé luz, que te dé paz Que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte, sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón Y hoy naufrago en este mar de tu abandono Ni yo me perdono Ay, te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Sé que otro amor encontrarás, que te dé luz, que te dé paz Que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte, quisiera abrazarte Ay, te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Yo, yo te amo Te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, ay, yo te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo